Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo y me acompaña mi sobrino, aquí, que está, que quiere ver como juego, quiere ver como consigo las llaves que me faltan Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a jugar para conseguir 50 llaves y poder abrir estas dos últimas cajas que me faltan y abrir esta última Pero claro, aquí viene una gracia, imagínate que esta última también vale llaves, entonces he hecho el tonto, o sea, sería el mayor fail de la historia, así que vamos a probarlo, igual no, igual no vale dinero Bueno va, vamos a jugar al modo duelo una vez, que me da una llave o dos, y luego vamos a jugar al modo dos contra dos y tengo que ganar, si no gano esta partida y no gano la otra, tú sabes lo malo que sería eso, verdad Más malo Ahora se verá si el chaval sabe jugar mucho o no, por favor, que no sepa jugar, de momento no tiene su reacción, menos mal, o sea, que no sepa jugar, por favor, es que sabes lo que pasa Que yo tengo solo el tiempo justo para grabar, y esta aplicación va muy mal, se graba muy mal, y lo que pretendo es ganar, y que por favor no sepa jugar el chaval Porque si me revientan en esta partida y en la otra, el vídeo tendría que durar muchísimo más, y no puede ser Así que bueno, de momento voy ganando yo, ahí lo pone, 2-0 ¿No? Nene, ¿tú qué dices, que lo mato o que sí o que no? No Tengo el lanzallamas, pero confía en mí, hombre Vale Vale, ya está, ahí estamos, perfecto Yo confío en ti De acuerdo, tú confías en mí, tú me dices cuánto voy, ¿vale? el marcador Vas 3-0 Vale, perfecto Y estos dos se han perdido ¡Hostia! Me lo encuentro aquí Fuera... de todas formas ya gano, ¿eh? Es imposible no ganar, ¿no, nene? Porque vas 0-3 O sea, ya voy ganando, ya voy 4-0 Vale, vamos bien, aquí me van a dar dos llaves, o una como mínimo, si gano Y en la otra partida, si gano, que tengo que quedar en primera posición, por lo menos O en segunda, como mucho, y ni siquiera Me van a dar como 4 llaves, ¿vale? O 5 Entonces ya tendría las 50, que son las justas que necesito para abrir las dos cajas que me quedan O sea, el vídeo tiene que ser todo justo, no puede ser... No puedo fallar, ¿vale? No puedo failear, necesito ganar Y claro, ganar el modo duelo es fácil Pero ganar el todos contra todos Eso ya puede ser bastante más complicado, ¿o no? Sí, bueno Tú quedaste el segundo, al otro día Así que la gente no sabe jugar mucho, ¿no, nene? No sabe jugar Porque para que tú quedes el segundo, que no juegas casi nunca este juego Casi, casi nunca Es una hija que yo no he ido jugando nunca Ya, pero casi nunca, tú ya no juegas, tú juegas a Clash Royals No juego... No, 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 vale Clash Royals no juego, no juego ya No, ¿qué va? ¿No juegas tú a Clash Royals? No, porque si me... Alá, he bajado arena 1 y voy por arena 5 ¿Que has bajado arena 1? Sí ¿Qué va? ¿A qué arena estás? ¿En la 5? No digas que estás en la 1 porque yo te lo he visto a ti Bueno, hemos ganado y nos han dado dos llaves Perfecto Y... Y vale, ya está Salimos fuera Madre mía Tres minutos para ganar unas llaves, tío O sea Vale, ahora tenemos que jugar al modo duelo Y ganar la partida Que eso es lo peor de todo Y espérate Si está la partida comenzada Es lo malo ¿Por qué? Porque entonces ¿Cómo voy a ganar una partida que está comenzada? Tiene que ser de 3 minutos Esta, esta la puedo ganar Si me pongo mi super arma Y empiezo a hacer el loco Y empiezo a ganar ¿Esto es un diamante? Sí, es un diamante, tío, me lo han dado Vale Vamos a intentar ganar la partida Por favor, lo pido Estaría guay Ganarla A ver, se me puede dar bien A Vic se me da bien este mapa Y se me da bien esta arma, ¿vale? De hecho la gente me dice que está hacker en el chat Muchas veces ¿Quién está hacker? Que me dice que si soy un hacker Porque antes he reventado a todo el mundo Cuando estaba consiguiendo llaves Los he destrozado sin parar Y la gente me estaba ahí preguntando cosas raras Yo no, no soy ningún hacker Por aquí, perfecto Es que esta arma No es que sea un hacker Es que esta arma es muy buena ¿Qué sí, nene? Sí Pues tú le tienes que decir No, yo no soy un hacker Lo que pasa es que Como esa arma es tan buena Claro Por eso os mato Claro, eso es lo que puedo decir Pero no en plan ahora Es un plan así normal En plan tranquilito En plan tranquilito Pues sí Eso les diré Bueno, mis suscriptores de todas formas lo saben Que no me gustan los hacks Así que ellos lo saben perfectamente Yo también, yo no soy un suscriptor tío Sí, tú eres un suscriptor mío Sí Ah, vamos a ver Vamos bien Vamos en segunda posición Y queda ya poquito tiempo ¿No, nene? Hombre, si se quedó en segunda posición Igual también me dan Las cuatro llaves que necesito Necesito cuatro Ahora mismo ¿Quién me está disparando por la espalda, tío? Me cago en todo El robot este, tío Ahí estamos Vale Es que es demasiado buena, tío He hecho una multi-kill Y o sea ¿Cómo puede ser tan buena? Y porque me han matado Que si hubiera tenido la resurrección Flipas ¿Veis? Si voy en primero O sea Esta arma es demasiado, chicos O sea Espero que os toquen vosotros en las cajas Porque de verdad Que mola mucho Vale Este tío Salta mucho Ahí estamos ¿Eso tuvo en las cajas? Sí, sí, sí Esta me ha tocado en las cajas En una caja La arma antigua Y yo pensando Yo pensando Qué caca lo que me ha tocado Y cuando la probé Dije Hostias Me callo la boca O sea Está muy guapa En serio Bueno va A ver ¿Pero tú estás viendo cómo estoy matando? Es que todo el mundo muere Y de hecho un suscriptor me dio el consejo Me dijo Porque la primera vez que la probé No sabía utilizarla Y me dijo Dispara el suelo Que en el suelo es como Matas a la gente Y en verdad Tiene razón Fíjate Si te disparas al suelo Como tiene daño de área Una brutalidad Por cierto O sea De hecho esta arma Y espérate Que la tengo en nivel 1 Imagínate si la subo de nivel Yo creo que esta arma Si la subo de nivel Yo creo que la van a cambiar O no sé Es que no me lo creo Todavía O sea A lo mejor es que yo soy bueno Y salto Mientras disparo Que también puede ser Que sea bueno Pero es que no creo Que sea tan bueno Además es demasiado buena Bueno pues hemos ganado Las llaves He quedado en primera posición Tengo 5 llaves Ahora vamos a irnos a las cajas Y Nene Vamos a regresar Para que me toque algo bueno ¿O no? Porque yo lo que quiero es esto Mira Yo quiero que me toque esta arma ¿Vale? Patriota valiente Me encanta El arco también me gusta Es que cualquier arma Cualquier arma me gusta en realidad ¿Vale? El arco también está chula Vale vamos a darle cañita No me va a tocar nada Pero bueno por si acaso Vale me he tocado Una tarta Con un muñeco arriba Que quiero que es para decorar Tío no me fastidies Y ahora ya La siguiente caja Atentos Ahora solo falta que venga el file Si viene el file Tendré que hacer un vídeo especial Abriendo la caja El hacha LOL Vale pues ya tengo una nueva arma de melee Hombre el Patriota me hubiera gustado más Pero bueno ya tengo una nueva arma Que es lo importante Y Aquí viene el momento Caja épica Por favor tío Hostia 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 Atentos Madre mía Aquí me voy a reír un montón Tío que es esto Que me han dado Cuantas gemas son 200 Joder Me han dado 200 Y se quedan tan tranquilos O sea 200 gemas De hecho me puedo comprar incluso Nueva arma tío Como esta por ejemplo Para traerla al canal Y probarla No Estaría guay tío O me lo gasto en caja O me lo gasto en llaves Que no tío Gastárselo en llaves es una locura O sea Comprar Comprar 250 llaves es una locura ¿No? Lo siento O sea Prefiero un arma nueva antigua Antes que Uy dios mío Casi me toca chaval Prefiero un arma antigua nueva Que comprarme una de las que han salido Aunque las voy a probar las dos Y las voy a traer al canal Obviamente ¿Vale? Pero bueno Es que sabe lo que pasa Que ya le queda poquito tiempo Le quedan 13 horas Para que se acabe lo de las cajas Entonces prefiero aprovechar Lo de las cajas Por si me da casi Me toca el arco Casi me toca Casi me toca un arco tío A ver ¿Es imposible que te tome el arco? Bueno no lo sé Antes me toca armas aquí Me han tocado lanzallamas Me he tocado ¿Esto qué es? ¿Son muchas? ¿Cuántas son? 25 No son 200 nene 200 se ven en la caja grande Aquí ¿Veis? Pero o sea Qué fuerte En la caja grande vale Y me dan gemas Hombre está bien Porque puedes comprar más Un huevo Bueno pues No, no, no Que va Esto es normal creo Es mágico O sea aquí no va a tocar nada Para que me toque algo Tiene que ser de los buenos tío Venga va Continuamos tirando Atentos Otro huevo Este parece raro Parece un buen huevo Parece que de ahí me va a salir un Eh tío Ahora puedo tirar yo Venga va Dale tú el botón Todo el rato A partir de ahora Ahí Muy bien Tú le vas a dar el botón A partir de ahora Mira otro huevo Vale Perfecto Dale tú Dale a la pantalla Ahí Tira otra vez Da igual Da igual quien tire Eso va por suerte ¿Sabes? Eso depende de la suerte De cada uno Yo tengo muy mala suerte Ay madre mía Casi me toca la patriota Venga Dale nene Siguiente caja Aún quedan cajas Tranquilo Dale Ahí Muy bien Vamos a ver Yo ya estoy contento Ya me han tocado cosita Joder tío Qué susto me ha dado Me ha tocado la patriota Qué susto Qué pensaba que me haya tocado la patriota Venga dale Dale Yo ya estoy contento Me han tocado cosas chulas Me han tocado Los esto Los El lanzallamas Me ha tocado el arma Que estoy súper emocionado Tío Y nunca Nunca llega Siempre has tocado eso Es verdad eh Bueno pero bueno Es dinero Pero claro Son muy poquitas Si fueran 25 Tiene conforme Dale Última tirada Atento No 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 Si da igual Nunca toca Dale Ahí estamos Madre mía Madre mía Madre mía Casi me toca el arco Tío Qué coraje Madre mía Bueno va de todas formas A ver cuánto dinero tenemos Porque igual hemos ahorrado suficiente Como para comprar más cajas Tío Soy un loco de las cajas A ver Vamos a coger el huevo Perfecto A ver Cofre mágico Qué cofre mágico Ay que me he equivocado Cofre mágico Cofre mágico no eh Que no Que me he equivocado Ah vale Cofre mágico Dice Está confundido con el Clash of Royals Venga va Vamos a ver Ya no puedo hacer nada más Nene O sea fíjate que ya Solo me quedan Solo me quedan aquí Gemas Ya solo me quedan gemas O sea Ya no puedo hacer nada Tendré que tener 50 para conseguir dos cajas Por favor Las llaves Yo lo que quiero son las llaves Fre Fre Espíritu Porque bueno Vamos a dejar el vídeo ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao Chao Chao